El tramo Desde 1911, la Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración de Cristo. Lucas, Marcos y Mateo, en sus Evangelios, explican que una semana antes de su pasión y muerte, Jesús subió a un monte a orar, llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Mientras rezaba, su cuerpo se transfiguró, sus vestidos se volvieron completamente blancos y su rostro resplandecía con una luminosidad única. Aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén. Y mientras tanto, se escuchaba una voz desde el cielo que decía, Este es mi hijo amado, escuchadlo. La tradición atribuía a San Gregorio, el iluminador, el inicio de esta celebración, porque cerca del año 337 sustituyó una celebración pagana de Afrodita por la fiesta cristiana de la Transfiguración. A partir de esta fecha se empezó a recordar esta celebración, pero en muchos lugares del oriente aún se seguía celebrando como una fiesta tradicional. En 1456, el Papa Calixto II extendió la fiesta a la Iglesia Universal en memoria de la victoria de Jumbadi sobre los turcos en Belgrado el 6 de agosto de ese mismo año, redactando él mismo el oficio. Hoy 6 de agosto se acostumbra a que el Papa emplee durante la Eucaristía vino nuevo o presione un racimo de uvas maduras en el cáliz. En lugares como Roma se bendicen las uvas pasas, mientras que los griegos y rusos bendicen uvas y otras frutas. En la Transfiguración de Jesús recordamos que el Señor solo llevó a tres de los apóstoles, a Pedro que era el que más trabajaba por Jesús, Juan el que tenía el alma más pura y Santiago el más atrevido en declararse apóstol. Por eso nosotros, como seres frágiles y contingentes, debemos pedirle a Jesús que nos ayude también a transfigurarnos en criaturas nuevas para que como sus apóstoles podamos gozar de la cercanía y el amor de Cristo en todas las instancias de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!